El personero de Medellín, William Vivas, lanzó hoy una propuesta para el manejo de las vacunas contra el COVID-19. El funcionario plantea que el biológico sea suministrado por las IPS y a las personas que lo puedan pagar. Con esta propuesta del personero, el objetivo es agilizar el proceso del Plan Nacional de Vacunación, lo que permitiría que la inmunización en el país se logre en menor tiempo. La posibilidad que el Gobierno Nacional permita que IPS privadas puedan distribuir la vacuna para personas que tengan la posibilidad de poder cancelarla, pagarla. El funcionario señala que esta propuesta deberá estar regulada por el Gobierno Nacional y realizarse respetando las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación. Esto esté directamente ligado al Plan de Vacunación Nacional, que esté dentro de los grupos etarios o por la necesidad, por el riesgo que representan para esas personas la vacunación. Entre los beneficios que señala el personero está el ahorro de recursos y de logística por parte de los gobiernos regionales y locales, además de avanzar en la inmunización del COVID-19. ¡Gracias!